En realidad ya estamos recorriendo la provincia hace un tiempo. Yo, en mi actividad profesional, vengo recorriendo la provincia hace muchos años. Es cierto lo que comentás, que la red vial de la provincia en su momento se vio afectada por ese problema hídrico que tuvimos hace unos años. Tuvimos algunos puntos en las carreteras donde tenemos puentes que fueron dañados. Algunos ya están solucionados, otros estamos en vía de que se solucionen definitivamente como el puente que comunica esquina con Goya, donde tenemos un avance de obra lento, pero debido más que nada a la situación pandémica que por ahí interfiere mucho en la logística, en el plan de obras, teniendo en cuenta que son estructuras que se prefabrican en San Luis y a través del protocolo que tiene en cada provincia hay que atravesar todo el territorio nacional hasta que lleguen aquí. Tenemos un 30% ya de esas vigas instaladas en el lugar, haciendo trabajos de mantenimiento y de preparación para que a medida que van llegando las vigas, las demás, podamos ir avanzando a un buen ritmo. Es una obra muy importante, una conectividad que es trascendental para la provincia, así que no solamente estamos trabajando allí, sino también en otras mallas, en otros frentes como es la Ruta 14, la Ruta 12, la Autovía, y bueno, trabajando con la gente de proyectos también, con un banco de proyectos interesantes, que como desafío tenemos el deber de gestionar los recursos para que se lleven adelante. ¿Va a haber algún tipo de cambio en la Autovía? ¿Va a quedar así como ya se vino planificando en estos últimos tiempos? La Autovía tuvo desde su proyecto original muchas modificaciones que fueron surgiendo a medida que la situación económica hizo que el plazo de obra se estire. Estamos trabajando fuertemente con la empresa, con las áreas de inspecciones, con la casa central, para que esas modificaciones se prueben en lo inmediato. Creemos que vamos a llegar a un muy buen puerto. De todos modos, el ritmo de obra es interesante. Tenemos en la misma obra cuatro frentes abiertos y la idea es que intensifiquemos ya más en el rubro de puentes. Seguramente en estos días estaremos definiendo ese plan con la empresa.